y hola amigos hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno aquí estoy yo estoy presentando el vídeo de uppercics ya que él no quiere presentar el vídeo verdad una masa paja y bueno a ver quieres continuar el resto todo lo sigo haciendo yo te lo voy a dejar este vídeo es tuyo bueno vamos a hacer unas unas partidas de skyward para espero espero que les guste si quieren le pueden dar a laiga al canal de uppercics claro yo no tengo canal aún aún después lo diré bueno esperamos que les guste vamos a estar aquí un rato en unas cuantas partidas y yo soy wagner bueno a ver comenzamos en donde está super ahí te hago un totem ya te hago un totem bien tengo diamante eso es bueno yo tengo dos manzanas de oro acabo de perder un diamante así que perfecto todo está bien perfecto a ver si consigo esto voy a pegar un poquito de madera perfecto tengo comida que te hace falta no 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 tengo de sobra perfecto a ver madera esto que es esto puta madre a ver dónde estás no e a ver super está al lado mío hijo mío ya fue venite para acá ayúdame a hacer el puente a ver si para que hay hay un lag huevo a ver ya te ayudo a ver no me quiero un flechazo te caíste jeje si me quiero un flechazo me apoyaron por la espalda quien te mató a ver mirad mirad que estoy campeando acá eeeh a ver gané gané la partida sí gané la partida 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 honestamente gané la partida honestamente eeeh dale vente vamos 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 rápido una a otra dale vamos 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 dale uno listos ya a ver estamos en la misma perfecto estamos en la misma si a ver no sé si está otra partida más otra partida más comencemos en esta siento suerte siento mucha suerte o sea esta va a salir súper bien si esa espera no sé recién gané yo no sé qué pasó pero por la suerte eh y eso fue porque me mataron por la espalda o sea si no bueno pero quedaban tres personas yo y dos más a ver hubiera sido mejor si me tocara una perla venda donde estas ah estas al lado mio otra vez a ver si a ver pero a ver vamos a hacer un puente super mega protegido a ver esto aqui eh manzana listo eh no tengo muchos cofres y no osea mis cofres no trajeron casi nada asi que dale apurate 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 eh pero ayúdame no uff que lag viene uno por detras te viene uno por detras vente a mi la vete a mi la rápido vete a mi isla botón viene uno por detrás vete 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 yo tengo una supra hacha no 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 a la galera que lo mató lo mato mato lo mato mway 1*** bien في avete como más oeste o sea te llevaste mi crédito porque en realidad yo te voy a matar los años hay de cofet escofe es cofes y una esclavita no me sirve no me sirve manzana de oro esto me sirve me sirve de comida vamos a arco no tengo fechas que la que hay acá yo no hay otra y otro hay otro hay otro parte que viene por acá que molesto lo que el agua tengo que lo tiró lo tiró lo tiró vamos 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 agua agua lo mate espera lo mate lo mate lo mate yo te vigilo ờijó mío jay volvi, volvi, me habia ido ahi viene otro, ahi viene otro coro, coro, ahi viene otro viene otro, viene otro no, 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 no échale, échale puta madre no tengo lava, no tengo lava no, no tengo lava cascase lava, no, no, pero ver ha sacado el agua si, 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 dale me tiro con el arco a ver, voy a intentar intentar darle perfecto, le di, conchale hizo un muro, ya le voy a atacar directamente para ver que pasa si, dale, dale no, me da a tumbar, me da a tumbar me da a tumbar como voy, como voy bien hay bastante lag en el servidor hoy, eh prácticamente me mató la de una, de una te lo digo que la doy, que la doy, que la doy, que la doy, que la doy uy weon vamos, vamos, vamos bien, no tiene lava, tiene lava, tiene lava no, lo mataste ya llevo tres, ya llevo tres dale, dale, quedan tres mas, quedan, quedan tres mas perfecto, un jugo, un jugo de lava justo lo que necesitaba un jugo de lava, eh, que mas mira loco, yo, yo que vos me mira ahí te viene uno para atrás cagaste que dice no, cochele no, 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 me lanzo cue, cue, cue pero fue buena, fue buena osea, fue buena, fue buena vale, dale, otra dale, ya veo cabrón dale, ya veo que ya me voy esta la ultima, eh, dale a ver, donde estas hijo de puta listos, ya ahora dale dale, vamos ay, puta madre a ver bien, manzana encantada hijo mio no estamos en la misma partida no estamos no bueno, ya fue ya fue, como que no es no, si, estamos en la otra bueno, ya fue a ver que seo, comentame tu partido hecho a ver a ver si consigo cosas buenas en mi cofre y no arco, arco por lo menos espada, eso si lo que es y no me voy a perder en el inventario ya voy a ir como voy a decir y ya listo eh, voy a, a ver donde esta, eh, aquel ya tumbeo uno, ya voy a ir directo al centro no, espera uno, uno esta haciendo un puente hacia arriba para pasar al centro, asi que lo voy a tumbar no se ya tengo mi primera kill y muerto, listo estoy muerto 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 ya, mi primera kill a ver toma, segunda kill ya llevo dos, ya llevo dos a ver a ver rayos, me mataron, me mataron me pusieron un cubo de lava por detras por detras, tras, tras a ver espera quiero tumbar a uno, pero hay un lag sin traicion osea que hay un team, me cago a ver si hay un team te recomiendo que, osea, los mates uno a uno esta madre puto lag puto todo eh, si, estamos la misma estamos, estamos la misma si, estamos, estamos, estamos al lado si, estamos al lado, mira estamos al lado a ver donde estas estamos al lado, estabas a mi izquierda ahi esta, ahi esta eh, preparado, estas preparado? si, si, si perfecto bro, vamos a ver espera que empiece, espera que empiece eh, ya deberia empezar seguro que no tienes tiempo para otra hasta la final mmm, no se, capaz uy, mira apretata apretata dios viste eso? viste lo que es este lag a ver no, no se ve nadie ahi, ahi esta, ahi esta, ahi esta en el globo ahi, ahi esta, ahi esta en el globo dispara, dispara, dispara y huepota eh, tiene, eh, espera, dame las super mazanas que no me las diste va, como que no va, como que no podre chabón lo estan buena, ninguna se la pegamos eh, eh huevon hijo de puta ven te vamos, ven te vamos a darle eh, 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 cuidado, 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 cuidado que, 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 que esta esquivando todo y encima estan agarrando las flechas eh, 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 eh tiene mucha habilidad allá arriba, solo me quedan 3 flechas No, no, no tire las flechas, no tienes mas flechas no tiran más flechas eh, damel uma mensagemh lesakhidosh le di, le di Es muy riesgoso. Si no nos dispara significa que no tiene arco, así que... Putola! Uy me salve! ¿Donde estas? Mira al agua Espera ¿Me ves? Si ¿Donde esta mi...? ¿Donde sale mi nombre? A ver... Buscauper6 Uper... ¡Hijo de puta! Que fue... El bicho de ese tiene arco, tiene arco, tiene arco ¿Quién fue el puto que me disparo? Ah... El, 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 el Uy! Mira si es una... Una mini guarida ahí Si, es que tiene arco, tiene arco, tiene arco El tiene arco, el tiene arco, el tiene arco El tiene arco, el tiene arco A ver, a ver subo por acá, subo por acá Ay Si Van a terminar, terminar el puente por mi porque hay bastante lag acá Pero no te lo juegues, no te lo juegues, tiene... El tiene arco, el tiene arco Ay, casi le pego una Espera, voy a ir para allá contigo ¿Te salvaste o moriste? No, no me salvé Ah, te la cascaron eh Bueno, y los otros jugadores... ¡Hijo de puta, no! ¡No, no, no, no! Ponemelo rápido No tengo agua Dale, dale, dale Pero rompe el hielo, rompe el hielo ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Que me caigo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No tengo ir, espera, no tengo ir a la cerca Lo siento, no tiene salvación No tiene salvación No me importa, me tiras agua, loco ¡Dale! ¡Ahhh! Si, si tiene salvación El agua va hacia allá, aguanta, aguanta El agua va hacia allá Vale, que no me queda mucho ¡Oh! ¡Uh! Tengo papá de diamante ¡Sí! ¡Sí! Sobreviviendo Sobreviviendo